Has comenzado el año escolar Con tus recuerdos que no volverán Lindo muchacha te voy a querer Con tu uniforme te volveré a ver Tu risa de niña creo escuchar Diciéndome ay no puedes mirar Tus ojos, tu pena y tu timidez Lo descubrí por primera vez Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno inocente Cálido beso, tierno inocente Cálido beso, tierno inocente Cálido beso, tierno inocente Diciéndome ay no puedes mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez Lo descubrí por primera vez Lo descubrí por primera vez Eres mi amor de estudiante Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno inocente Eres mi amor de estudiante Cálido beso, tierno inocente